La joven se hizo conocida en 2010 Pero se supo que salió con jugadores de la selección francesa cuando aún era menor de edad El escándalo involucró a famosos como Frank Iberi Dos años después, la joven sigue rodeada de celebridades Su colección de ropa interior tiene el apoyo de uno de los nombres más influyentes de la moda El alemán Karl Lagerfeld Las piezas fueron financiadas por inversores de Asia Y fueron dadas a conocer en un desfile en París El alemán Karl Lagerfeld El alemán Karl Lagerfeld